Nos encontramos en el Club Sirio Libanés, donde se está celebrando en estos momentos la rueda de prensa en la que se están dando los detalles para el Latin Music Tool, un evento que se celebra todos los años. Y aquí tenemos a uno de sus organizadores que nos va a dar todos los detalles. Fernando, ¿qué sala con nosotros? ¿Cómo te sientes? Bueno, muy bien, mucha gente. La versión número 19. Así que para toda la familia, es un evento que se celebra siempre en agosto, un evento artístico, turístico, este año dedicado a la familia. Tenemos un precio especial para que los niños hasta 17 años, los jóvenes, no paguen. Tenemos bachata, merengue, reggaetón, de todo, merengue típico, como está tocando ahora Banda Real. Es para que toda la familia venga y financiamiento hasta 12 meses sin interés. Bien, Fernando, este evento se ha venido colocando como uno de los principales eventos, al igual que el Festival Presidente, lo único que este se celebra cada año. Ese esfuerzo que ustedes hacen, ¿cómo se sustenta ese esfuerzo que ustedes hacen de llevarle esta fiesta de entretenimiento al pueblo dominicano? Sí, tú sabes que hemos combinado el turismo con los artísticos. Principalmente tenemos gente del patio, que son muy buenas. Ahí está Toño, ahí está Guillo, o sea, nuestra música. Y la gente se va de fin de semana, las vacaciones, los muchachos. Entonces hemos coordinado todo eso y la gente va y asiste al evento. Este año otra vez al Rojo, Terica Cieno, Punta Cá. Tenemos a Toño Rosario, Raulín. Raulín, tenemos a Los Ilegales. Señores, el grupo Nietzsche que cumple 40 años va a venir. Tenemos Roche Heredé, tenemos Chimbala. La verdad que Al-Azá, Kiko el Crazy. O sea, diversidad de géneros musicales para que todo el mundo vaya. Una cena con Guasso. Una cena con Guasso romántica de Marichu. Excepcional, tempranito, el viernes 14. Bien, mira, Latin Missy Tour además se caracteriza por ser un promotor de la República Dominicana en el extranjero, porque vienen mucha gente. ¿Cuánta gente se espera que vengan turistas, que vengan exclusivamente para este espectáculo? Sí, tú sabes que de Nueva York vienen muchas personas de Miami, Curaçao, hemos chateado vuelos, de Puerto Rico. Muchas personas vienen allá a ver este festival. Y hay playa, hay discoteca, hay de todo. O sea, la gente disfruta un fin de semana y las personas que vienen de fuera vienen por más noches, cuatro y cinco noches. O sea, que estamos aportando a lo que es el turismo dominicano, que volvió a renacer otra vez de nuevo con el problemita del año pasado. Pero muy bien, nosotros somos en el Caribe número uno. ¿La expectativa con relación al año pasado? Bueno, hay mucha variedad ahora. Tenemos ahí a Nietzsche, o sea, que nosotros tenemos mil habitaciones bloqueadas en el Hard Rock. Esperamos que se llene. Otra cosa, ya para finalizar. Cuéntanos algunas anécdotas de lo que han sido esos 19 años de Hard Rock y cómo se ha logrado construir este imperio que hoy es Latin Missy Tour. Bueno, hemos tenido de todo. Hemos tenido una anécdota importante, es que como se celebra en agosto, hemos tenido tempestades de lluvia y siempre se realiza, ininterrumpido, siempre. Hemos tenido problemas económicos en el país, pero la gente siempre asista. O sea, que nosotros hemos siempre cumplido con todo el mundo. O sea, que este año va a ser el mejor. Y ahora que estamos en una situación política, yo me imagino que usted tiene la expectativa de que todo va a salir bien. Sí, yo creo que sí, porque ya el pueblo dominicano es muy maduro y el pueblo dominicano para disfrutar y conocer su playa siempre asista. Y además es un relax. Bueno, pues deseamos suerte y esperamos este año estar con ustedes cubriendo, Gente RD, cubriendo como siempre los eventos importantes del arte y la cultura de la República Dominicana. Gente RD.com, viva expresión de dominicalidad.